el día de hoy queremos hacer una ruta para que ustedes puedan conocer un poco más sobre Tuxtla Gutiérrez vamos a pasar por la calle que divide Tuxtla del lado norte y Tuxtla del lado Plaza Ámbar, Parque Chiapasiónate, Parque Cinco de Mayo, Parque Central, Parque de la Marimba, Parque Bicentenario llegar a Plaza Cristal para que ustedes puedan ver cómo son las calles aquí, cómo es el tráfico, cómo son las personas Julio Rodríguez vivía en la colonia Jamaipac de aquí de Tuxtla Gutiérrez entonces queremos ir también a la colonia Jamaipac para que el que tanto ve los vídeos pueda recordar entonces vamos a darle y empezamos mostrándoles la Torre Chiapas, que es este edificio que tenemos aquí atrás este es el libramiento norte, aquí está el museo de la niñez este es nuevo, es más nuevo que la Torre Chiapas aquí está el libramiento norte ya estamos en el parque Chiapasiónate no manches, hay un churro de mosquitos, eh, ¿de dónde salieron? ahora loco, ataque de moscos antes este parque estaba hermoso todo este pasto que se ve ahorita seco estaba lleno de flores les voy a dejar unas fotos para que puedan ver cómo era antes y cómo es ahora aquí nada más como a 200 metros está Plaza Ámbar listo, esta es Plaza Ámbar miren que aquí se ve más cuidado, hay pastito árboles, 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 carros estacionados donde no se debe es la plaza más reciente que se ha construido aquí en Duxla Gutiérrez y no muy lejos de Plaza Ámbar se encuentra Plaza Poliforum todo esto son paneles solares y aquí ya estamos en Plaza Poliforum nada del otro mundo tiene Cinépolis, tiene Soriana por allá tiene un City Club un Vips ahí está la Torre de Chiapas este edificio es el Poliforum un centro de convenciones normalmente todas las graduaciones se llevan a cabo acá y aquí atrásito se ve el imponente Cañón del Sumidero una parte del Cañón del Sumidero todo esto son cerritos y colonias aledañas ubicadas al norte oriente de la ciudad de Tuxla Gutiérrez Chiapas miren cómo es por todo este bulevar el Ángel Albino Corzo nos vamos a ir derecho estamos en tiempos electorales entonces es muy probable que empezamos a ver mucho más de este tipo de políticos hola 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 del lado oriente no hay ciclovías pero les voy a dar un spoiler y es que la Secretaría de Medio Ambiente próximamente va a poner una ciclovía del lado oriente y ahí a ciclovía que sólo estaba del lado poniente de la ciudad este es un supermercado Chedraui está del lado oriente estoy tapado en chorro de banda bien ¿se acuerdan quién es? bueno como pueden ver las calles del lado oriente sí están muy muy feas ya vamos llegando al 5 de mayo de este lado hay bastante agua toda esta zona de hecho esta es una zona de riesgo cuando llueve acá se pone muy muy feo hola 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 es todo este tramo el que está cubierto de agua ahí no se va a meter un ciclista obviamente y si se va más allá posiblemente lo arrollen entonces en estos casos hay que agarrar la banqueta o irse a otra calle pero nosotros por el tiempo vamos a agarrar por la banqueta y como no hay tantas personas hay que tener cuidado hola aquí está la biblioteca centro cultural Jaime Sabines aquí está la biblioteca este es el parque todo este parque es el 5 de mayo esta es la avenida central nosotros nos venimos todo todo de acá recto este es el parque central entonces hay que darle la biblioteca Miren estos Llegamos a la catedral de San Marcos y enfrente se encuentra el parque central, el parque central de Tuxla Gutiérrez en donde hay muchísimas Hay mucha cantidad de protestas, huelgas y aquí está la catedral de San Marcos Esta es la catedral de San Marcos, creo que ya se los hemos mostrado mucho Este es el cruce donde te atropean fácilmente Y aquí vienen de todo, marquesitas, elote, raspados, chamoyadas, sustitos, chicharrones preparados, elotes al gusto ¡Vaigam! Este es el chavaco Sí, sí, sí Sí, podemos escuchar Y aquí estamos llegando a la octava poniente, la calle donde se encuentra el parque de la marimba Y aquí tenemos Pues ya de derecho Habíamos de haber pasado por acá porque esta es el parque de la marimba Pero no hay marimba ahorita por la pandemia Aquí hay más gente Más turistas como pueden ver De Tocho Tocho Morocho Vamos a hacer parada como tal Porque ya tenemos algunos videos Donde estamos dando unas cuentas aquí en el parque de la marimba Luego, luego del parque de la marimba Tres cuadras aprox Está el parque del Bicentenario Este es el parque Bicentenario Las letras emblemáticas de Tuxtla Gutiérrez Las escalerotas Aquí había agua Igual era una tipo fuente Vamos a subir De volada lo subimos Este es todo el parque Bicentenario De igual acá es como zona de niños Este cohete estaba en medio de todo este gran parque Fue reconstruido Y lo hicieron con este tipo de arquitectura Y pues ya estamos viendo que están acumulando Aquí personas haciendo ejercicio Está muy bonito este parque Porque tienes un gran espacio Para que los niños puedan jugar Para que los perritos salgan a pasear Hacer ejercicio El clima Aquí es más Hay más aire aquí por lo mismo que Que está alto, ¿no? Está alto el lugar Todas esas escalerotas Para subir a este monumento Emblemático de la anexión De Chiapas a México Este es de otro candidato Y aquí estamos viendo al buen Chuy Bien metido en la política Está con Tokio, el buen Chuy ¿Qué veo? ¿Qué veo? Nada, güey, aquí ando En la política Bien clavado Está bien Está oscureciendo Vamos a ver Las lucecitas Chequense cómo es acá Este es el parque de la juventud Hay pocas personas Ya empieza a estar La ciclovía ¿Qué es esta que vemos acá? Esta ciclovía A ver, easy Más seguro Más tranquilos Vamos más relax Vean El estado de la ciclovía Pues no es de todo bueno Porque sí Sí hay motos y carros Que lo pasan Vean cómo se ve En la ciudad de Tuxla Gutiérrez De noche La parada del colectivo Arte Arte ahí Ahí está El buen Pacal Representándonos En este edificio Que se encontraba abandonado Ahorita yo creo que ya lo agarró Will Ochoa Me vine por acá Porque Me agarró un carrito Me agarró un carro De aquel lado Fíjense Fíjense de esta camioneta Ahí Fíjense de la manobra Se tuvo que hacer El ciclista No lo tuvo que hacer Se tuvo que ir Más atrás del carro Lo que verdaderamente Me enoja Y creo que fue Una mala Mala decisión Haber hecho Estas banquetas Tan anchas Donde no pasa Tanta gente Y se pudo haber Dado el espacio A las ciclovías Hacerlas más Más anchas Ponerle más cositas Aquí está Suburbia Suburbia Pagada de colectivos Hay mucho Mucho carro Mucho carro Construyendo Aquí hay otro supermercado Walmart Aquí está Otra mini plaza Digo mini plaza Porque no está tan grande Como las anteriores Hay tiendas De restaurar Hay un gimnasio Me gustaría hacer un llamado A los automovilistas A los motociclistas A las personas Que utilizan El automotor Aquí por favor Nosotros que estamos Utilizando Un medio de transporte Seamos conscientes De los peligros Que esto implica Y que Juntos Nos apoyemos Todos queremos Llegar a un lugar Compartamos la vía Para que no pase Ningún peligro Aquí ya estamos En el Puente de la estrella Estamos en el Puente de la estrella Araña Puente de la araña Ah Estamos en el Puente de la araña Estrella Miren nada más Qué bonito puente Tenemos Es el lado sur Lado norte Un excelente puente Muy bonito Muchos carros Aquí ya pusieron Estos postes Son postes De plástico Pero pues Si ayuda Porque se hace Más visible La ciclovía Entonces Bastante bien Aquí Es plaza Bactum Una plaza Que está siendo Olvidada Lo más chido Que hay acá Es este restaurante Boston Que venden Comida Cara Pero rica De este lado Está Sams Otro supermercado Para comprar Cosas En cantidades Altas Y baratas Aquí hay que Tener cuidado Con estos cruces Que tenemos A los carros Atrasitos Dando las últimas Ya vamos a Llegar a Plaza Cristal Así es que Hay que darle Con Tokio Aquí se ve Plaza Cristal ¿Qué es lo chido De esta plaza? Es de que Hay más cositas La verdad es que Si hay más cositas Aquí está Zambor Está Cinemex Está Liverpool Está Chedraui También Está C&A Hay cajeros Hay bastantes Restaurantes De hecho Aquí hay un comedor Donde hay más Restaurantes Entonces Si está muy chido Eso Por la ciclovía Así es Estar en bici En Tuxla Gutiérrez Va a tirar Pero La verdad Es Si nos ponemos A pensar En otras ciudades Tuxla Gutiérrez No está tan mal Si tiene sus zonas Inseguras Como toda ciudad Chiapas Como tal El estado de Chiapas Tiene muchos Muchísimos lugares Turísticos Ustedes lo pueden ver En el canal Hemos ido En muy poquitos Pero hemos ido En algunos No había venido Apenitas Ahorita Me estoy dando cuenta Que hay dos Que hay una colonia Atrás del Pacal Y pues Aquí termina el video No se olviden Darle like Comentar Aquí abajo Y les quiero Mencionar Que si ustedes No son de Tuxla Gutiérrez Y tienen algunas dudas Respecto a los colectivos A las colonias A ubicarse Dentro de Tuxla Gutiérrez Por favor Lo pueden poner Aquí en los comentarios Nosotros Con mucho gusto Les vamos a responder Sus dudas ¿Vieron cuánto tráfico hay? Imagínense Ir a una ciudad Y vivir más tráfico Que la propia ciudad No lo recomiendo Para nada Si van a venir Venganse en bici Amigos Por favor Si reconocen A esta persona Repórtenla Con las autoridades Se está llevando Los mangos Por favor Amigos Por favor Amigos Amigos